Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos dar información sobre la obra que se está llevando en el acceso a Fuente del Pozo. Esta actuación está enmarcada dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenible 2015. La obra, después de varios meses de ejecución destinada al arreglo del camino, pavimentación y muro de contención en todo el perímetro de acceso a esta fuente, se da por finalizada en estos días pasados. Esta actuación se lleva a cabo tras el impulso desde el Ayuntamiento de Cartagena al arreglo de las diversas fuentes municipales que hay en el término de Cartagena. Las fuentes estas, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que se han llevado a su restauración, fueron la Fuente de la Llón, Fuente de los Peces, Fuente del Pilar y esta que estamos hablando de Fuente del Pozo. La actuación llevada a cabo lleva un total de una inversión de unos 27.000 euros aproximadamente. Provienen de fondos de la Diputación Provincial de Málaga dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenible de la Anualidad 2015. Y con esta actuación el Ayuntamiento de Cartagena lo que pone en valor nuestro patrimonio cultural y dar un mayor fomento al turismo activo que hay en estos momentos en el municipio y la comarca del Valle del Genal.